Hola que tal muchachos, ¿cómo están? Bueno, tercer unboxing. Este hacía tiempo que andaba refunpuñando por algo así que terminé por comprarme algo. Allí vamos a ver que no quede. Vamos a un unboxing, pero no voy a borrarme mucho esta vez. Por lo visto esta vez me di grabar una solución. Digger. Por fin tenemos digger. Es la... La digger de Nota Macro. La verdad es que me gustaba mucho la digger que yo tenía. Me costó un mundo colocarle un mango porque el fierro que tenía era más corto que el mango. Le di un montón de vueltas hasta que lo solucioné. El problema que tenía esa digger es que cuando la enterraba y hacía palanca yo la doblaba. No tenía que hacer mucha fuerza para doblarla realmente. Y la digger que me gustaba mucho era la de Wipes. Pero la verdad que como se supo, Wipes va a cerrar o realmente cerró sus puertas. Ya no fabrican ni un solo equipo, no fabrica nada. Esa digger se disparó de precio. Es yo creo que la mejor digger que hay en el mercado. Yo tuve uno en mis manos. Es otra cosa, otro nivel de digger. Lo que no me gustó mucho es que es pesadísima. Es que es muy, muy, muy pesada. Y la verdad que esta está prácticamente a la mitad de precio de la Wipes. Y se ve bueno. Así que veámosla. La primera impresión es más grande de lo que se ve en la foto y a lo mejor lo que ustedes van a ver en el video. El mango es muy grueso. Muy grueso. El velcro igual da un buen agarre. Debe darle una vuelta como de unas 2 pulgadas más o menos. O sea, hablando como 5 centímetros, trabajando un poco más. Todo lo que da vuelta. Así que va a quedar bien firme. El mango. El mango es... No es un plástico duro. Es como... No sé. No sé cómo llamarlo. Se siente muy bien al tacto. Súper bien al tacto. Tiene detalle estético. Me acabo de dar cuenta. No sé si se escucha en la grabación. Tiene aquí un pedazo metálico de mal corte. Acá tiene otro. Seguramente con esto la sostenían al momento de pintarla. Puede ser. Eh... Acá tiene otro más. Tiene algo pegado aquí en el borde. No sé. Como que lleva un alambre pegado aquí. Que puede haber sido para pintarla precisamente. Parece ser esas pinturas. No sé cómo le llaman. Una pintura para metales. Eh... Que se fusiona al metal con calor. No estoy seguro. Vamos a tener que probarla. Después se pierde. Se ve más o menos firme. Me pinché. Es de... Se pone esto y dice que es acero inoxidable. Y el problema que tenía la mía es que no tenía eso. Yo creo que si la mía lo hubiesen cortado. Porque estaba doblada. Lo hubiesen cortado y lo hubiesen soldado. Habría que haber. Bueno, no voy a tener que sacar estas piezas porque están realmente peligrosas. ¿Está bonita? Está bien bueno. No tiene filo. Yo pensé que tendría filo. No. Es lisa. Tiene el borde liso. Pensé que tenía filo. Bueno. Vamos a ver. En el caso de que no me llegue a gustar. Yo creo que la vamos a rifar. Y vamos a ir por las whites. Pero si es bonita. Me gustó la garre. Súper firme. Me gustó la garre. Firme. Yo no tengo manos tan grandes. Pero oye. Es muy ancho. Es bien bien ancho el mango. La cartuchera. Una de las cosas que me da la atención. No tiene para botar el barro por debajo. Había visto otro video. La cartuchera es más firme de lo que se veía. Es bastante gruesa. Las letras no llegan hasta el otro lado. De hecho. Están cosidas. Pero. No tengan miedo por el rosa. Porque no va a cortar los hilos. Porque tiene otro forro. Parece que la teja es doble. Doble por cada lado. Es bastante firme. Llega hasta el final. Justita. El agarra cinturón es grande. Yo uso un cinturón de. Que es. No de pantalón. Yo uso un cinturón que es de chaqueta. Si no me equivoco. Es para. Chaqueta larga. Ponérselo encima. Cinturón militar para chaqueta. Así que yo creo que va a entrar alguien. No va a tener problemas. Bueno. Eso. Ahora vamos a tener que probarla. Yo creo que. Estamos con mal tiempo. Hoy día es martes. Creo que el jueves. Sale el sol. Y capaz que salga a probarla. Por lo menos. Un parque. A ver. Como anda la calidad y todo eso. Así que. Hasta el jueves. Para probarla. Listo chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden. Dejarme. Un buen like. Suscríbanse al canal. Para lo que no lo has hecho. Para los próximos videos. Para que vean. Aparte del unboxing. Las primeras inspecciones. En terrenos. Dejar. Dejar. Y eso. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. A ti sere. Pien para checks. Pien para... Bueno. Pien para...